En cuchara dicen que es su historia, el que muere con su coca y gana Pero el tequilo negros y gana No quedamos hasta mañana No quedamos hasta mañana Con sabor y con cucharada No quedamos hasta mañana Ese codito, mira, que es muy especial Para que escucha, mira, que viene a cantar Con cara, con cara No quedamos hasta mañana Tira, 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 tira una señal Que no mira, tiene, tiene que acabar Con cara, con cara No quedamos hasta mañana Tira, 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 tira Tira, 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 t ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!